El camino a la educación pública en todas las instancias será el punto de referencia al despegar la administración en enero próximo. El camino a la educación, el fortalecimiento de la educación en todas sus instancias, un gran pacto por la calidad de la educación y por el mejoramiento de las condiciones de la educación del Guila. En forma paralela impulsará la organización del emprendimiento y el empresarismo como fundamentos en la producción de los huilenses. Emprendimiento y empresarismo, la línea empresario del campo, la profundización de la agroindustrialización, la agroalimentación y el agrodesarrollo. La capacidad de aprovechamiento turístico del Guila permitirá encauzar esfuerzos de gobierno desde el momento en que asume el cargo. La vocación productiva inmediata con la cual el Guila puede reaccionar ante el desempleo y los problemas del desarrollo económico. El alcalde electo para Neiva también registra la educación como el primer frente que tendrá el inicio de su administración por considerarla fundamental dentro de la formación del tejido social. La educación, el comienzo y el final, siempre hemos dicho que la principal motivación de nosotros es la educación, vamos a empezar a mejorar la educación pública, mejorar las instalaciones. En esa atención está la capacitación al maestro. Vamos a capacitar a nuestros maestros, a darles la oportunidad de trabajar por ellos también. Sin embargo comprometerá a todos los estamentos sociales en este importante cometido de formación de la juventud. De mejorar en todos los aspectos y de hacer un gran pacto con todas las empresas, con todos los ciudadanos para la educación. Esta conciencia programática indica cierta afinidad detectada en la campaña, sin que públicamente se revele una adhesión de los dos candidatos en contienda.